Hoy, un tema de mucha, mucha, mucha actualidad. Hoy hablaremos de los goles que le van a meter a Suecia. Ah, no, perdón. Hablaremos de implantes dentales. ¡Quédate! ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud. En un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista. El doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. ¡Adelante! Si soy así, no hay nada que pueda cambiar. Un sentimiento sin igual. Bienvenidos a este su partido, México. Ah, no, no, no. Perdón. Bienvenidos a este su programa. Quiero... Bueno, es que ahorita estamos saturados. Estamos así, así con todo el nervio. A las nueve empieza este partido de México contra Suecia. Pero como dicen, si ya le ganamos a dos, el tercero me lo echo también al pico. Bienvenidos. Este es su programa. Quiero vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero, dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina. Tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto, y se acabó. Hoy tenemos muchas, muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal, ya escucharon la risa de nuestro invitado. Así es. Él es el doctor Omar Alfaro, odontólogo, con este tema tan interesante de implantes dentales. Bienvenido. Gracias por estar aquí, amigo. Muy buenos días, amigo. Un gusto estar aquí de nuevo. Y hoy, bueno, pues para que te quedes, vamos a estar también, porque hoy es día de... Hoy es día de... Decisiones médicas. Te programan una cirugía hoy a las nueve de la mañana. Hoy a las nueve. Te reportas enfermo o vas y cumples con tu deber. Así de fácil es la decisión médica. A ver, ¿qué harías si llévate uno de estos dos super check-ups básicos de laboratorio? Es que ya me ganó la risa. ¿Qué haces? Te programaron una cirugía a las nueve de la mañana. No inventes. Ni modo que metas pantalla en el quirófano. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué harías? Te reportas enfermo, la reprogramas, le dices al paciente que cómo se le ocurre operarse esa hora. Él te va a contestar, es que me estoy muriendo. Bueno, tantos imponderables que hay. ¿Qué harías tú si hoy, hoy, te programan una cirugía a las nueve de la mañana? No mañana, no pasado, no. Hoy es ese día. ¿Qué harías tú? Participa, llévate uno de estos dos super check-ups básicos de laboratorios Chopo Care. De la sucursal Justo Sierra 2350. Aún cuando tú te puedes ir a hacer cualquier día, en cualquier lugar, un check-up en otro lado. Pero estos que se regalan por parte del licenciado Carlos Ramírez, son válidos esta semana, aquí en lo que es la sucursal de Justo Sierra 2350 de Chopo Care. Estos super check-ups incluyen biometría, química, perfil de lípidos, proteína C reactiva, pruebas de función hepática, filtración glomerular, pruebas de depósito de hierro, inmunoglobulinas, examen general de orina. Son como 40 exámenes que se te están regalando. Dos paquetes. Uno, a través de las líneas telefónicas habituales, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y otro, a través de la línea WhatsApp, 33, 10, 19, 0, 7, 12. Y de pasada que nos digan sus pronósticos. Que nos digan quién va a ganar y no, y cuánto va a ganar. A ver, a ver, cuánto, cuánto, cuánto creen que va a ganar México, si es que creen que va a ganar México. Empezamos. Hoy con nosotros el doctor Omar Alfaro, es experto en esta área de lo que son los implantes. Y yo te voy a pedir como primera, como primera pregunta, si podemos decir que hay como un antes y un después de todo lo que implica el descubrimiento de, o la implementación, el invento, no el descubrimiento, sino la invención de lo que fueron los implantes dentales. Bueno, definitivamente sí. Y marca, como tú lo dices, un antes y un después, porque anteriormente a los implantes había tratamientos en donde el paciente, la calidad de vida del paciente, de acuerdo a lo que había, pues era relativamente limitada. Por ejemplo, pacientes desdentados, gente ya que perdió todos sus dientes, que ya, que se ponía placas de años y años y años, pero es lo que es el hueso, su proceso alveolar se llama, que es donde va sentadita la placa. Con el paso de los años se va perdiendo, se va poniendo más planito y más planito y más planito. Entonces llega un momento en que la placa ya no se puede detener. Así le pongan un kilo de adhesivo, ya no se va a detener de manera cómoda para que el paciente pueda comer. Y era típico que veías comer a lo mejor a una persona y hacía mucha gesticulación. Cuando traía placas, como que se le movían, como que no se le fijaban y hacían mucho ruido, como que chocaban entre sí, como que muy raro. Y entonces ya el comer de manera satisfactoria, cómoda, disfrutarlo, pues ya no lo era tanto, porque ya fijar una placa en esas condiciones era muy complejo, muy difícil. Es más, en casos hasta imposible. Entonces, ahora con los implantes se pueden colocar implantes y en este tipo de pacientes hacer una fijación de la placa en donde ya el paciente puede disfrutar su alimento. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Bueno, pues quédate porque hoy este tema de implantes dentales, tenemos que irnos a nuestro bisturizazo, porque el implacable Toño no perdona. ¡Vámonos! ¿Qué harías? Programas, reprogramas, cancelas, te vas después. Hoy te programaron a las nueve una cirugía. ¿Qué harías? ¡Vámonos! Yo soy así, no hay nada que pueda cambiar. Un sentimiento sin igual, desde que el mundo está girando. Y me perdí, ya nunca más pude volver. El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Si deseas concertar una cita, marca el 3616-6010. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir, en Radio Mujer. Yo soy así, no hay nada que pueda cambiar. ¿Qué harías? Te acaban de programar una cirugía a las nueve de la mañana del día de hoy. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿La pospones? Ni modo, cumples con tu deber. Dices, no, pues ni modo, tengo que operar. Dices, te reportas enfermo. Dices, no, estoy en otra urgencia, entonces voy a llegar más tarde. Digo, y el más tarde, pues es mínimo dos horas, ¿no? Porque, pues, en lo que, como dicen, primer tiempo, segundo tiempo, y tercer tiempo, que es el chisme posterior al partido, ¿verdad? O sea, son tres tiempos. Entonces, ¿qué harías tú, participa? Y de pasada, dinos tu pronóstico. ¿Gana o pierde México? Y si gana o pierde, ¿cómo van a quedar los goles? Porque va a haber goles, ¿eh? Los puedo asegurar. Así de que. Vamos a ver. A ver, participa para que te lleves uno de estos dos super check-ups básicos de laboratorios, Chopo, en este caso, la sucursal Chopo Care de Justo Sierra. Y bueno, pues, hoy con nosotros el doctor Omar Alfaro, hablando de lo que son los implantes. A ver, seguimos. A ver, o sea, ¿quiere decir que pones algunos implantes y ahí clavas la placa? Sí, se hace como si fuera un sistema de broche, ¿sí? Entonces, la placa entra mediante unos aditamentos a presión, pum, y ya se fija. Y de tal manera, pues, el paciente también ya puede empezar a… O sea, no que pongas todos los dientes. Se puede también. ¿En serio? Sí, sí, sí. También se puede poner todos los dientes, pero obviamente habrá que ver la cantidad de hueso, tipo de hueso que tiene el paciente, y cuáles pudieran ser las mejores opciones, porque para reponer todos los dientes también hay diferentes formas de reponer todos los dientes. No necesariamente es… porque a veces las personas quieren diente por diente y a veces no es posible hacerlo de esa manera. Entonces, se pueden poner una especie como de… ¿qué te digo? Como de puente fijo de lado a lado, pero sostenido, fijado, sobre los implantes. A ver, Omar, como que tenemos la idea, los que no sabemos mucho de esto, en donde es nada más como llegar y pegar un diente, y de que todos somos candidatos para esa situación, y que cualquier persona o cualquier odontólogo lo puede hacer. A ver, platícanos un poquito si es así, o hay reservas imponderables, cierta capacitación que se requiere para poder, o nada más es llegar y voy a tornillo como colgar un cuadro, que le pones, no, pues ponle chilillo, ya le pongo el chilillo y se acabó. A ver, platícanos. No, se requiere de una capacitación, obviamente hay que… están los… lo que es la odontología integral, odontólogos que van a cursos, se capacitan, las mismas empresas ya, las mismas universidades en ciertas especialidades, ya hay materias en donde ya vas a ver lo que es la implantología, pero de otra manera, quien ya no está en una especialidad como, por ejemplo, periodoncia. Periodoncia es el área que estudia todo lo que son los tejidos y sistema de soporte y hueso de la boca. Entonces, estos doctores manejan muy bien lo que es los tejidos, hay dos tipos de encía, más comúnmente hay dos tipos de encía en la boca, una encía que es más queratiniza, más dura, más gruesa y otra más delgadita, ¿sale? Entonces, hay ocasiones en donde hay que hacer cierto tipo de colgajos o cierto tipo de remodelaciones por cuestiones estéticas, entonces, por ejemplo, un odontólogo que coloca implantes pero que no es especialista en manejo de tejidos, se tiene que apoyar, si el caso lo requiere, con un periodoncista, ¿sí? Entonces, puedes poner el implante, pero si hay que hacer algún manejo específico, especial del tejido, lo puedes hacer con un periodoncista, pero también hay casos en donde nos tenemos que apoyar de un maxilofacial. Obviamente, un periodoncista también es su fuerte poner implantes, ¿sí? Al igual que un dentista, la diferencia es que un periodoncista y un odontólogo que pone implantes, que tiene la capacidad para hacerlo, no van a manejar igual de bien el manejo de tejidos, en casos muy específicos, en donde haya que hacer algún tipo de colgajo o algún manejo especial con los tejidos. Entonces, en esos casos, un odontólogo que pone implantes se tiene que apoyar de un periodoncista, ¿sí? Y hay casos, por ejemplo, en la parte del paladar, cuando llegan personas a quererse poner que perdieron una muela hace mucho tiempo y lo que es el paladar es el piso de algo que se llama seno maxilar, de una cavidad que tenemos atrás del pómulo, ¿sí? Esa cavidad muchas veces se neumatiza, se hace más grande, entonces, entre lo que viene siendo la cavidad oral y ese seno maxilar, el hueso palatino se va haciendo más delgadito, porque dijimos que el paladar es el piso de esa cavidad, ¿sí? Entonces, se va perdiendo y se va perdiendo dimensión, dimensión. Llega un momento en que ya no tenemos a veces más que dos milímetros que separan la cavidad oral del seno maxilar y obviamente poner un implante ahí no se debe hacer. Primero tenemos que hacer algo que se llama elevación de seno maxilar y ahí es donde nos tenemos que apoyar principalmente de un cirujano maxilofacial que es experto en esas cosas. Para un cirujano maxilofacial, él tiene la capacidad y la técnica de hacerlo de manera correcta. Entonces, no deja de ser un trabajo multidisciplinario si el caso así lo requiere, ¿sí? Pero cuando tenemos todo lo necesario, hueso suficiente, el tipo de mucosa o de encía que tenemos es el adecuado, un odontólogo que tiene la capacitación por parte a veces de las mismas empresas que venden los implantes para colocar el implante lo puede colocar sin ningún problema. Aquí el, digamos que el meollo de todo es conocer tus limitaciones de lo que, hasta dónde puedes llegar y qué es lo que más le conviene al paciente y cuando es necesario invitar a algún especialista, explicárselo al paciente y obviamente hacer el procedimiento como se tenga que hacer. O sea, como un servicio multidisciplinario, una atención de varias personas enfocadas a poder sacar adelante en forma adecuada este problema. Exactamente. Entonces, hay ocasiones donde inevitablemente vamos a tener que ser no uno, sino un equipo. Ok. Ahora, este proceso de los implantes, ¿cómo nace, Omar? ¿A quién se le ocurre? Digo, qué buena idea, ¿no? Digo, de esas ideas morrocotudas, ¿no? En donde, bueno, ¿por qué hemos de desgastar dientes para poner puentes cuando deberíamos de meter dientes en cada espacio que quedó? Sí. Fíjate, la idea de reponer piezas dentales, pues eso es algo que yo creo que tiene casi desde el principio de la humanidad, ¿no? De hecho, encontraron un cráneo con un pedacito de falange, pero es un cráneo de mujer de hace cerca de nueve mil años. O sea, un pedacito de hueso de un dedo. De un dedo, pero de acuerdo al estudio que hicieron, pues se ve que ya era una persona fallecida, ya era un cadáver, vamos, ¿no? Y dependiendo las culturas, lo que querían a veces era embellecer a la persona para cuando muriera, tú sabes, llegara muy guapa a su destino. Claro. Sí. Entonces, encontraron esa parte. Ese fue el primer hallazgo de tratar de reponer una pieza dental con un huesecillo de un dedo, ¿sí? Fíjate nada, mano. De ahí después encontraron, hace como cuatro mil años, un pedacito de concha, un pedacito de concha Fíjate qué barato. Metida en un alveolo. El alveolo es el hoyito donde va la raíz del diente, y cuando tienes la pérdida de un diente, pues entonces la gente decía, y si metemos esto, pues es más o menos del color, así blanquito, vamos a ver qué funciona. Pero de acuerdo al estudio también se ve que este sí era un paciente vivo, porque ya hay algo de formación ósea. O sea, como que empezó a haber un vestigio de formación en esa persona, ¿no? Y ya de ahí empezaron también los trasplantes, ¿sí? O sea, perdías un diente, y fíjate lo que eran los reyes y todo esto, este, pues solicitaban a los plebeyos, ¿no? Quién quería donar un diente para reponer el diente que se le había perdido, o que había perdido en este caso su majestad, ¿no? Entonces iba la gente, iban los plebeyos a dar su diente para intentar reponer esa pieza. Pero obviamente, pues el, y lo que hacían era amarrarlos con hilos de oro. O sea, hacían hilos de oro para sujetar, ya tenían un diente, ¿sí? De otra persona, pero ¿qué es lo que pasaba? Pues obviamente, había fracaso, ¿no? O sea, sostenías al diente, pero no se fijaba el hueso. Y dos, el riesgo de enfermedades. Claro. ¿No? El riesgo de enfermedades. Entonces esto tiene desde hace muchísimos años. Y ya un señor, un alemán, que estaba haciendo una investigación sobre algo en células en un conejo, se le ocurrió fijar su cámara con titanio. ¿Por qué eligió titanio? Dice porque era un metal liviano que no se oxidaba y aunque había otros, el que se me ocurrió es que ese era el que yo quise, titanio. Entonces lo fijó, fijó la camarita para ver lo que era multiplicación celular y todo lo que él estaba, reparación y todo lo que él estaba investigando. Cuando pasa el tiempo e intenta retirar la camarita con obviamente la plaquita de titanio que lo había fijado, se dio cuenta que estaba integrada, estaba pegada al hueso del conejo. Entonces de ahí se le ocurrió empezar con todo lo que fue prótesis, no nada más a nivel dental, o sea prótesis. De cadera. De todo. De todo. Y prácticamente ahí fue el boom de todo lo que es la implantología moderna, ¿no? Como principio básico la ocio integración, o sea que es compatible y se adhiere el hueso a ese metal que es ajeno a nosotros. Sí, si te están pedaleando la rodilla te la cambia, no te preocupes. Exactamente, ¿no? Entonces, pero como te digo, esto empezó desde hace muchísimo tiempo y obviamente siempre pensando en la función que pudiéramos seguir alimentándonos, que es una de las funciones básicas de nuestros dientes, la masticación, pero también poder hablar bien la afonación y indiscutiblemente a lo largo de todas las culturas la estética nunca ha estado de lado, ¿no? Claro, una sonrisa completa. Hoy, día de decisiones médicas. Tú eres el cirujano, te programaron el día de hoy una cirugía aquí en nuestro país a las nueve de la mañana. No inventes. ¿Qué haces? Te reportas enfermo. Este, ¿qué haces? ¿La pospones o dices de plano? Oye, ¿y cumplo con mi deber? Hoy es este día de decisiones. Llévate uno de estos dos súper checos básicos de laboratorios Chopo Care. Nosotros nos vamos un bisturizazo. Recuerda que este programa se transmite en vivo de 8 a 9 de la mañana y se retransmite a las 11 de la noche. Buenas noches a todos aquellos que nos escuchan en este horario nocturno. ¡Vámonos! Si deseas una cita con el Dr. Gilberto Priego, marca al 3616-6010. ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040 Radio Mujer. Mujer. Que viajando a la deriva soy un vagabundo por error Quiero volver a caminar por los caminos de la fe Voy a volver a ser estado de tu amor Un recuerdo México 2, Suecia En el último minuto mete el gol O sea va a quedar 2-1 Eso es lo que yo digo ¿Tú qué opinas Omar? Yo creo que va a ser como 2-0 2-0, no yo siento que en el Igual que le hizo Alemania a Suecia O sea en el último minuto Sin chance de que los mexicanos puedan hacer nada 2-1 Bueno Cena de por medio Cena de por medio A ver ustedes échenme la apuesta Cena de por medio ¿Cuánto crees que va a quedar este marcador? Buenos días Gran dilema Claro Gran dilema Claro Te programaron a las 9 una cirugía Hoy Eres mexicano hasta las chanclas Y pues ¿qué haces? ¿Ves el partido? ¿Pospones la cirugía? ¿Operas? ¿O qué? ¿Qué haces? Bueno participa Porque hoy te puedes llevar uno de estos dos super checos básicos de laboratorios Chopo Buenos días Gran dilema Si fuera emergencia Pues yo lo atendería Y si no Sería honesta Y le diría que me interesa ver el partido Que se espere para la otra hora Y o día Participo a nombre de Nancy Gutiérrez Gracias doctor Ayer no lo escuché Extrañé mi terapia de risa De lo que te perdites Y la información Información en cada programa que nos da Muchas gracias Soy Juan Carlos Gama Álvarez Buenos días Me encanta su programa Felicito a los dos doctores Cambiaría la cita De la cirugía para más tarde Gana 2 a 1 México Participo ¿Ya ves? Ya Ya Vas ganando tú Voy ganando yo Dos a uno México dos Y en el último minuto Condenados de Suecia Meten un gol Buenos días Doctor Gil Berto invitado Participo María Leticia Madera Herrera 45 años Yo creo que los doctores Se enfrentan a diferentes emergencias Y son muy profesionales Bueno unos no Pero la mayoría lo son Yo creo que si fuera Yo lo operaría en ese horario El juego se graba Y lo puedes ver después Una vida no México dos Suecia uno ¿Ya ves? Bueno Es que es ese gol del último minuto Una foto para desearnos buen día Un abrazote Buenos días a todos Y luego mandan una máscara De la camiseta de México Ayer me mandaron un meme Que la verdad me dio mucha risa ¿Qué es ser valiente Omar? Ser valiente Alguien que se ha arrojado Arrojado O sea que dice Acepto las consecuencias Que vengan A lo mejor hasta De por medio más cosas Exacto Bueno pues me mandaron una De lo que es Realmente ser valiente Y dice así Ser valiente es aquel Que sabiendo que tiene Una diarrea espantosa Se echa un pedo Ay no 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 Les juro que Bueno casi me meo de la risa Ser valiente es aquel Que sabiendo que tiene diarrea Se echa un pedo Así Dices no 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 El tercer ojo lo frunces Para que no salga nada Y de pronto animarte a eso No 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 Ya viste No muy valiente Cierto o no Muy muy valiente Verdad que eso si es valentía Eso si es valor Chihuahua Muchas gracias Laura Por participarme con este Una paciente Laura Ay no me reí muchísimo Buenos días a todos doctor Yo opino que si de repente Programan una cirugía Pues es una emergencia Y ni modo La ética profesional es primero Y ya veremos el partido En repetición Quiero participar por el check up Eva Guerra 55 años Gracias Bendiciones Hola buenos días Quisiera preguntar Que especialidad de odontología Tiene el doctor Omar Alfaro Y aprovecho para que nos des tu teléfono Si el teléfono es el 31 33 06 26 31 33 06 26 Y tu especialidad Omar Yo soy odontólogo Con especialidad en ortodoncia Especialidad en ortopedia maxilar Y diplomados en rehabilitación oral Y bueno ahorita Hay un curso que estás tomando Que a mí me gustaría Que ya lo hemos platicado aquí Que es el diseño de sonrisa O ya lo terminaste Algo así Ya lo terminé Y obviamente previo También he tomado Todos los cursos Que pueda haber En implantología De implantología De lo que estamos hablando Y bueno pues se los digo yo Porque él a mí me puso Mis implantes Que voy en ese proceso Así es Pero es todo una ingeniería Ahorita vamos a platicar de eso Porque no nada más es meter el tornillo Si no es todo un proceso Hola Buen día Quiero participar Soy José de Jesús Ramírez Fregoso 59 años Y atendería la urgencia Y gana México 2 a 1 Hasta ahorita Vamos con los pronósticos Ay changuitos 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 Buenos días Quiero participar Para el estudio del Chopo A nombre de Rodrigo Pérez Ruiz Yo programaría la cirugía Para otro día Porque hoy gana México 1-0 Bueno Pero gana Bueno gana Gana El chiste es que gane Para que quede con 9 puntos Ya de perdida Empate Pero no le conviene el empate No va a ganar Va a ganar Tiene que ganar México Está el Chapulín Colorado 2 Suecia Está Tor 1 Bueno no nos ponen Pero nos hacen la similitud Claro que Los dos con su mazo Uno con el De este chipotón El martillo chipotón El chillote chillón Y el otro con su martillo Pues claro que El gana El martillo chipotudo Del Chapulín Colorado Oración para el miércoles Padre nuestro que estás en Rusia Santificado sea Chicharito Choa e Irving Lozano Venga a nosotros La felicidad de ganarle a Suecia Hágase tu voluntad Tanto en la cancha Como en el juego Danos hoy nuestro gol De cada partido Perdona nuestra defensa Así como nosotros Perdonamos a los árbitros Que nos ofenden No nos dejes caer En la eliminación Y llévanos a la final Amén No la rompas Esta oración Por favor Pásala a todos Los contactos tuyos Si quieres que México Gane Me encanta el ingenio Del mexicano Que bárbaro Buen día Futbolero Doc Saludos al doctor Omar Marcador Dos México dos Suecia uno Pati Cermeño No Definitivamente Me vas a ganando Pero bueno Vamos a ver Buenos días Quiero participar Para los estudios Del laboratorio Del Chopo Mi nombre es Lilia Castellano Vizcaíno Mi respuesta sería Realizar la cirugía Primero Primero las responsabilidades Si el partido Lo puedo ver en repetición Que tengan muy buen día Pues ya Buenos días Atiendo la urgencia Gana México dos a uno Participo Eva Pelayo Hola soy Alicia Si asisto a la cirugía Con gusto Tengo 48 años Participo para el obsequio Del laboratorio México tres Suecia dos Están difíciles de meter goles Porque son muy buenos equipos Si No creo que se dejen meter Tantos goles Digo Goliza La que recibió Rusia Que había ganado Y ganado Tres cero De los uruguayos Me tocó ver el gol Del tiro indirecto Oiga Le dio la vuelta Que bárbaro No esa si fue Goliza Pobres rusos Yo si lo operaba Los partidos El partido lo repiten Participo María de los Ángeles Guzmán Ahí está Yo si lo opero Hola Doc Buen día para usted Y su invitado Yo atendería mi compromiso El partido lo veo más tarde Mi obligación va primero Julieta Gómez Operativa Operaba Empate Mari Morelos Participo Bueno ya salió un empate De alguien que piensa Que va a empatar Pero que empaten Con tres goles Porque en esa forma México por goleo Pasa la siguiente ronda Bueno Ah también aquí Perdón Aquí también está Mucha participación Por el teléfono habitual Sandra Peña Como blanquear La resina Entre dientes Es mejor poner Brackets Nuevamente A seguir con resina Son dos cosas Diferentes A lo mejor Se refiere a darle forma A algún diente Que tiene en mal posición Y reconstruirlo con resina En vez de brackets Ah ya 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 Bueno Pues ahí sería cuestión De analizar tu caso Y darte alternativas Para ver Tú al final de cuentas También que decides Ángela Méndez Ibarra Si me operaría Grabaría el partido México gana Con un gol Participa Bueno ya están aquí Los del Whatsapp Cristina Velázquez Si lo operaría Porque primero está Mi deber México gana Dos a uno Participa Gustavo Cuellar Implantes Yo me operaría Al mal paso Darle prisa Doctor de todas modas De todos modos México va a ganar Participa Ya estás participando Gracias Virginia Lomeli Cumplo con mi deber 56 años Participa Nancy Gutiérrez Acá de este lado Margarita Mendoza Yo cumpliría con mi deber Participa Ana Rosa Ramos Si es urgente Mi operar Y si no Lo pediría Una reprogramación Participa Carla García Son muy caros Los implantes Y los brackets Carla García Te pregunta Definitivamente Yo creo que para el beneficio Que obtienes No lo son Pero habría que analizar En este caso Si es para ti Analizar tu caso Y plantearte Alternativas Y presupuestos Graciela Muñoz Con el jefe Tratar de Conllevar Que nos deje Escucharlo Para no faltar Claro Pues al menos Participa Juan González Asisto a la cirugía Participa Eva Guerra Bueno Ya estos son los Del Whatsapp Tenemos que irnos A nuestro bisturizazo Recuerda que hoy Está con nosotros El doctor Omar Alfaro Odontólogo Con este tema De implantología Implantes dentales Vámonos Para consultar al doctor Gilberto Pliego Cirujano Gastroenterólogo Comunícate al 3616-6010 Una buena salud Es un deber Para ti mismo Sigamos escuchando Quiero vivir En el 1040 Radio Mujer Yo soy así Un barco a punto Desarpa Sin un destino A donde ir No hay nadie Que me esté rezando Y sé cantar Pasar mi última Señal Decir que todavía Estoy Saber si me estás Escuchando Ya estamos aquí De regreso En este Su programa Quiero vivir Hay preguntas Empataría Bueno Te pueden Te pueden Dicen Yo si lo operaba Los partidos Lo repiten Ya participó Pero dice Se pueden poner Implantes en toda La parte superior O poner los colmillos Y hacer una placa Removible O sea Puedes jugar A poner Cuatro implantes Si no tiene Ningún diente Y poner una placa Que sostenga El resto Posiblemente Si Habría que ver La cantidad De hueso Que tiene Para ver también El tamaño De implante Que podemos Colocar Entonces ahí Habría que hacer El análisis Del caso Para ver Cuáles son Las opciones Ahora yo veo En todo este proceso Que ya Me lo hiciste a mí O que vamos En parte de esto Que no nada más Es A ver Aquí yo creo Que es Y dónde va Sino de que Hacen mediciones Va por tiempos Primero tenemos Que poner una parte Dejar que Que se encarne Como dirían En el Vox Populi Y luego Ya sigue A ver Platícanos Cómo es Todo este proceso Si Mira Regularmente Va por etapas La primera Etapa Es obviamente Bueno una vez Que ya vimos Que el paciente Es apto Que es sano Que hay hueso Que tenemos Todos los elementos Necesarios Para colocarlo La primera fase Es la colocación Del implante Si Comúnmente Lo dejamos Invernando Hay técnicas En donde le llaman De carga inmediata Eso ya va De acuerdo a la forma De diagnosticar De cada doctor Es muy respetable Yo prácticamente Que entonces Implante Es el tornillito La corona De otra manera No habría forma De poder colocar La corona Del diente Que vamos a Substituir Si O reponer Mejor dicho Entonces En este caso Es Implante Dejamos Invernando Para que O su integración Para que se pegue ¿Cuánto tiempo? Pueden ser Tres, cuatro, seis meses Depende de cada persona Depende del caso Y depende también Es otra de las ventajas De los implantes También Incluso La forma de pago Del implante Se va manejando Hay quien lo maneja De acuerdo a etapas ¿Sí? Más fácil Pueden pagar una parte Cuando es la colocación Y unos meses después Cuando empiecen La segunda fase Que es rehabilitar El implante Pagar esa segunda fase ¿Sí? No tienen que pagar Todo de una sola intención Sí Yo siempre he dicho Que en abonos Hasta la catedral Te compro Bueno Entonces Es Colocación de implante Unos meses después Cuando ya está Perfectamente Oso integrado Viene la parte De la rehabilitación Entonces son Dos etapas Para colocar El implante Y en la etapa De la rehabilitación Son Una cita Donde vas a poner Un tornillo Que va a contornear La encía Le va a dar Una forma específica Para que cuando tú Pongas el diente ¿Sí? Se vea lo más estético Posible Porque de otra manera Tienes que poner Un tornillito Que le dé un poquito Como de forma De cuello Vamos a decirlo así Si ustedes se fijan Los dientes La encía No va plana De diente a diente Va contorneada Tiene forma de cuellito En cada diente ¿Sí? Entonces vas a poner Un tornillo Que le dé Cierta forma De cuello A la encía Para que cuando tú Coloques la pieza El diente a reponer Se vea estético Se vea estético Se vea bonito Tenga una forma De cuello ¿Sí? Entonces Dentro de la etapa Ya de la rehabilitación Vas a poner un tornillo De cicatrización ¿Sí? Después vas a hacer Otra cita Para poner Otros aditamentos Y poder tomar Una impresión De la boca Con todo Y el implante Y eso ya Se manda Al laboratorio Para empezar A rehabilitar Y a una vez Que te mandan La primera etapa Que es probar Una cofia Es como la base Sobre lo que vas A montar La porcelana ¿Sí? Que quede perfectamente Adaptada Selladita O sea Que quede Muy bien Adaptada A lo que son Los aditamentos Protésicos Ya que hacemos Esa prueba Y todo quedó bien Mandas a montar La porcelana Puedes hacer Otra prueba Si así Te gusta hacerlo Para ver Anatomía Forma Tamaño Color Todo Y si te agrada Ya mandas a terminar Hay quien se brinca Esta etapa Ya va en gusto Y forma de trabajar Del doctor Pero a mí me gusta Hacerla ¿Sí? Entonces haces una prueba Esto es Perdón Esto es porque No nada más Es que se vea bonito La pieza dental Sino de que funcione Para lo que es Para masticar Triturar Morder O sea Exactamente Que quede con todo Como deba ser Pero antes Como te digo De mandar a terminar Hacemos una previa Una prueba Previa a la última cita Para donde todavía Podemos hacer pequeños ajustes Pequeños detalles Si así lo requerimos ¿Sí? Y si ya queda bien Mandamos a terminar Algo que se llama Este Glasear Así le llaman En el laboratorio Que es prácticamente Ponerle el brillo Al diente Que se vea ya Como si estuviera húmedo Que se vea Brilloso Como un diente vital ¿Sí? Entonces Ahora sí Ya sería la última cita En donde llega el paciente Y colocar la pieza Y prácticamente Estaría terminada La etapa de la rehabilitación De un implante Diente vital Es como vivo Un diente vivo Exacto Que no se vea opaco Que de hecho Hay colorímetros Hay una gama De colores Que pueden tener Los dientes Porque no todos los dientes No todas las personas Tenemos los dientes Del mismo color ¿Sí? Entonces Necesitamos tomar Ese colorímetro Sacar cuál es el color Que más se asemeja A sus dientes Dentro de las porcelanas Que hay Y entonces Mandamos a pedir Que el diente Quede en un color específico Ya no lo mandan Lo probamos Y si todo queda bien Colocamos y terminamos Ándale ¿Qué tal? ¿Qué padre? Porque finalmente Son adelantos Biotecnológicos Que Qué bueno que nacimos Y vivimos en este tiempo Y que Y que nos dan opciones Inclusive De De mantener salud En otras piezas dentales Porque Lo que me preguntaste Al principio El antes y el después Anteriormente A los implantes La mejor opción Eran los puentes fijos Que era una excelente opción Y sigue siendo Una muy buena opción Para quien no le gusta No quiere O no se puede poner Un implante ¿Sí? Entonces Pero La desventaja De un puente fijo Con respecto A un implante Es que tienes Que si vas a reponer Un incisivo Un incisivo central Tienes que desgastar Forzosamente El canino Y el lateral O sea Las piezas vecinas Para poder hacer El puente Y sostener Al diente Que vamos a reponer El póntico Entonces En este caso La ventaja del implante Es que un diente sano Ya por cuestión De función o estética Ya no es necesario Desgastar las piezas vecinas Pones el tornillo Y tú Y rehabilitas la pieza Sin tocar un diente 100% sano Que esa sería Quizá La mayor desventaja Que tiene con respecto A los puentes fijos ¿Qué les parece? Qué interesante Qué bárbaro Buenos días Doctor Priego Doctor Omar Yo se operaría Como buen profesional Se puede escuchar En una TV chica De vez en cuando Cuando se pueda Echar el ojo Quedan uno a uno Participo Carlos Velázquez ¿Cuánto sale? Costos aproximados De los implantes Omar De hecho Yo te sugeriría Mejor acudir a consulta ¿Sí? Para poderte orientar De una manera Sí Hacerte una evaluación Y darte una orientación Obviamente Sería sin compromiso De nada No te cobraría la consulta Este Pero así te puedo orientar Mejor Marta Gómez Doctor Yo usé brackets Por cuatro años Pero siento que no quedaron Como debían Y debo de usar resina Entre algunos de ellos Uso mi guarda Todo el tiempo Bueno Ahí también sería Hacerte una evaluación Y ver Desde mi punto de vista O el punto de vista Del ortodoncista Que tú decidas visitar Si hay alguna opción Para corregir Esos pequeños espacios Ana María Ávila Cumpliría con mi deber Adela Benavides Si no es emergencia Pues hablaría con el paciente Para tratar de posponerla Y tenemos acá Dos participaciones más Buenos días Doctor Prego Yo sí lo opero Deseo participar Gracias Soy María Concepción Armas Si fuera urgencia Yo operaría Quedarán Dos uno Campeón México Soy Estela Cuellar Otro Otro dos uno Y una pregunta Doctor ayer Le preguntaron De los anabólicos A mi hijo Le aplicaron A los once años Testosterona Por hipogonadismo Posterior a circuncisión Y tuve Y tuvo esos efectos Colaterales Que ahora no Que lo escuché Lo detecté Por favor Con qué médico O qué puedo hacer Para sobrellevar el daño Pero aún Ya pasó 20 años Soy Estela Yo creo que ya depuró Lo que tenía que depurar Se aplica la testosterona En los niños Cuando los testículos No descienden O cuando están muy chiquitos Y no producen La hormona suficiente Sobre todo Los niños Que son gorditos Tienen una resistencia A la degradación Del estrógeno Por eso Sus genitales A veces no crecen Y se les tiene que dar Testosterona Vámonos Ahora sí A ver Primero Escogemos A través Aquí están Todos los que participaron A través del Whatsapp Eva Guerra Eva Guerra Y aquí están Todos los que participaron A través de la línea telefónica Virginia Lomeli ¿Qué tienen que hacer? Tienen que venir Avenida Mariana Otero 3405 Esquina con Granate De 10 de la mañana A 3 de la tarde O de 4 a 6 Con copia de su IFE Para que se lleven Estos vales Que son en justo Sierra 2350 Y son válidos Esta semana Son intransferibles Así es Omar Tu teléfono Por favor 31330626 31330626 Y la persona Que preguntó Lo de sobre El precio De los implantes Búscalo Contáctalo Y bueno Te va a hacer Una evaluación Completa Para más o menos Orientarte Cuánto saldría Exacto El tiempo se nos fue Rapidísimo No me queda más que decir Gracias Ahí estuvo el buen Toño El implacable En el teléfono Karen En la producción En la producción En el teléfono Y en todo lo demás Y un servidor Gilberto Aquí en la conducción Recuerda Si tu médico Te prohíbe el café O el chile No le hagas tanto caso Que no hay evidencia Científica De que hace daño Hay limitaciones Que es diferente Pero si tu médico No cree en Dios Te pregunto ¿Qué estás haciendo ahí? Cambia de médico Yo soy Gilberto Priego Nos escuchamos El día de mañana Que gane México Dos a uno ¡Ea! Muchas gracias Omar Al contrario Gracias A ver si me estás escuchando